hola chicos estamos en un nuevo video donde vamos a explicar de que de las noticias donde roblox va a sustear un millón y si un millón pero solamente a estados unidos como américa o como darmin dice ojalá ser gringo todos también queremos ser gringo bueno y si vas por este link osea te va a invitar pero como no es nuestro régimen nos salen errores que solo esta disponible para cierto país como nosotros no somos este país entonces no podemos participar pero solo estados unidos entonces debe ser un poco peor también ha subido el link para el año que viene que ya falta un año osea medio mes uno y medio mes entonces ahí ha subido pero también ha subido una corona que se parece poco al metaverso de la banquilla y también ha subido algunas cosas de un link que no se sabe pero estos son objetos que probablemente sea un evento o algo osea no se sabe que pero probablemente que sea no puede ser metaverso porque primero digo si fuera metaverso tendría que ser una caja osea no tendría sentido es lo lógico y siguiendo esto en un futuro roblox osea base para se va a rediseñar esto y como ve esa no esta mal el diseñar seria buena idea y por otra cosa en cosas mas en este logo algunos salian un poco triste otro enojado de sobremio que solo se actualizan los juegos y entonces es solamente la fase b osea no arriesgo nada nuevo pero bueno y otra cosa que ya no puedes conseguir es la miralla este porque ahora solo hay 16 y anterioridad había 20 y entonces ya no se puede conseguir como yo la tengo osea esto entonces ya está ya completé 100% del juego esto por fin otro 100% y bueno espero que les haya gustado el video se que es una noticia muy rapida ah por cierto eh trate de no entrar las publicidades para eso que diga que osea que el micrófono va a estar el chapo eso no entre y si tiene 20 r2 o roblox o roblox osea 1 o 2 creo que 20 r2 creo que seria mejor te puedes bloquear el anuncio para no tentar y asi nos vemos hasta la proxima y suscribirse chau y y y y y y y